Ni tienen palidez, sus dedos no parecen diez manacaradas Tampoco están pintadas, ni tienen altivez Esa era la grabación con acompañamiento musical Estaban todos los músicos, faltaba el organista Y era una hora esperando el organista, una hora y media Entonces yo les digo, vamos a alegrar un poquitito, viejo Que están todos con la cara larga y con la cara seria Y mando una picardía Y el director artístico de arriba me dice, tenés otra Y yo digo, sí, otra picardía No te digo que es tu fuerte Y claro, entonces otra picardía Y canté las doce picardías Me dice, bueno, ya está, ya está el primer long play Así que si hubiera venido el organista, no pasaba nada Entonces sale a la calle Y la gente en ese tiempo, en 64, asombrada Mirá lo que dice, pero yo no decía Porque la picardía hay que analizarla bien Además una picardía entre todos sana, viste La tuya es así, es familiar casi Claro, es pensar A vos te siguen mucho las familias, ¿no? Y todo, todo, claro Mi viejo me decía siempre con Susana Picardía Cuando tengas que meterlo, ponelo con alegría Claro Tenés la mano bien limpia, tanteando siempre el agujero Y al meterlo despacito vas repitiendo Sí, quiero Vas a jugarte el futuro tranquilo y sin alboroto Gritando viva la patria, tenés que poner el voto Entonces, está en lo que piensa la gente ¿Y eso a vos te sale por inspiración? Sí, sale, sale Aparte te digo una cosa Yo empiezo con una Y ya sigo, y sigo, sigo Ya me olvido, claro Un día pasé por una plaza Estaba sentada una gordita La saludé Le di un beso Le pregunté ¿Cuál es tu medio de vida? Me contestó Lo que tengo depositado en el banco Lo agarraste No No, no caí Te digo la verdad ¿Y qué tenía depositado en el banco? Ah Ahora sí, ahora como la tenés que explicar Pero es el chiste, si lo tenés que explicar no sirve No, claro Yo digo una adivinanza No es bandoneón y se arruga No es fideo Y se estira También tiene contrapeso Y estando muerto respira No es guanaco, pero escupe No es llamador y golpea Es de cabeza pelada y muchas veces botella Adivina compañero, yo lo contesto ahora ¿Querés saber la respuesta? Pregúntenla a su señora Bueno, la señora o alguna amiga No sabemos Gracias por venir, Raúl No, pero te dejo el final de todo Que este es el último mío, ¿sabés? Me lo pedían las gorditas Cuando era el intervalo de la filmación de la película Esta es una pareja Que cumple 25 años de casado Ella apoya Es una historia, te la quiero contar toda Ella apoya la cabeza en el hombro de él Y él le dice 25 años de casado 25 años de amor sincero Pero hay algo que quiero recordar Y recordarlo no puedo No sé si fue en la cocina En el baño En un paseo No sé si te sonrojaste No sé si tuviste miedo 25 años de casado Tuvimos hijos Vendrán los nietos Pero hay algo que quiero recordar Y recordarlo no puedo Quiero recordar el día y el instante Que te tiraste el primer pedo ¡Ay! ¡Qué ordinario! Eso no me gustó No, no, no Pero esperá que viene Ahí empieza la hilación Eso no me gustó Porque yo me quedé pensando Te fuiste al carajo No, 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 no Yo me quedé pensando Venía muy bien Yo me venía contento Pero no a esta, no Yo me quedé pensando Busqué el diccionario Y el diccionario dice Pedo, ventosidad es pedida por el vientre No es ninguna mala palabra Sí, pero no cae Pero a partir Venías bien, venías bien No, no, no A partir de ese momento Empecé a estudiar al pedo Estábamos bien ¿Viste? La arruinaste con la última parte Son dos segundos Por reloj Que unen al mundo entero Se lo tira el italiano Se lo tira el español El santiagueño El tucumano Se lo tira el primer mundo No puedo que ponerle una canción No, no, pero escuchame En este momento Hay un conflito Entre el campo Y el gobierno Que nos une El pedo Se lo tiran el pedo En la casa de gobierno Se lo tiran el pedo En el campo Y que levante la mano Y vos incluidas Que levante la mano El que nunca se tiró un pedo Pero hay tantas cosas Pero hay tantas cosas De lo que podemos hablar Y mirando lo que terminamos Es el momento más importante De la pareja Se siente patrona Dentro de la pareja Tiene ganas Y sin decirle nada A él se tira el primer pedo Y la mira asombrado Y le dice Que lindo pedito Te tiraste Mamita Tírale otro Para papito Si huele a pétalo De rosa Entonces a partir de ese momento Se lo empieza a tirar también Porque él estaba respetuoso Y tenía ganas Se iba al baño Abrió la canilla Apretaba el botón Pero a partir de ese momento Se empiezan Los dos A unir Con el mismo perfume ¿Cómo se vuelve de esto? No sé ¿Cómo vuelvo yo de esto? Los dichos de la calle Yo te ayudo Los dichos de la calle Disculpe a dos personas Pero vos pensás que yo tengo que Estar haciendo programas acá ¿Cómo vuelvo de esto? Yo te digo a vos Estás hablando al pedo Yo cumplí 77 años Me dicen Zapata Está más viejo que el pedo ¿Cómo le va a mi amigo? Bien, bien, bien Firme como pedo de elefante Y está el señor Está el señor Que está en un baile Con unos cuantos vinos encima Suena un tango Saca a una señora a bailar Y con el aliento vino Le dice al oído Tengo un pedo barba La señora le contesta Muy disimulada La verdad caballero Que no se nota Todavía no me lo tiré Y si vos lo analizás Tiene sentido musical ¿Por qué? Porque uno dice A veces es como un trino Lo de Jacobo Es muchísimo más fácil Que el trino Otra vez es un lamento Otra vez es tan violento Que al salir Saca viruta Ese voz que lo ejecuta Y también el instrumento Si esa nota musical La ejecuta Alguna vieja No es ni suspiro Ni queja Es más bien como un eruto Que al salir de su conducto Se pierde y mi rastro lo deja Pero si es gordita Y fuerte Y come muchos porotos Parecen los alborotos De sus notas musicales Mil fuegos artificiales Con ruido de vidrio roto Bueno, basta, basta No tengo más tiempo Gracias, gracias Un beso Gracias por venir Enloqueciste un poco Y eso saludo al pedo Este bien Tenemos más entrevistas Ya volvemos ¡Gracias!